Seguramente has escuchado este término en la televisión, radio o en redes sociales. Pero es más delicada de lo que crees. La ley de seguridad interior. Todos los medios de comunicación sin excepción tratan de confundirte, persuadirte y propiciar que no le entiendas. Es más, te hacen creer que es una ley como cualquier otra. Que a la larga no te hará daño. Pero no es así. Fue aprobada por la Cámara de Diputados y después por la de Senadores. Hoy, solo recae esta decisión en nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Es peligrosa y te explico el por qué. La propuesta, como sucedió hace años con nuestro anterior presidente Felipe Calderón, fue sacar a las tropas a las calles. En este caso, a nuestro ejército. Esto hace creer que nuestra policía, en vez de dar el máximo, se quedó corta. Flaca. Mala. Pésima. Y ahora es momento de mandar a nuestras tropas, a nuestras calles, para tratar de hacer valer la seguridad. Pero no nos hagamos tontos. El ejército está educado y adiestrado para matar. Sin tomar en cuenta los derechos humanos. Mi pregunta es, ¿qué hizo que nuestros representantes, ya sean senadores o diputados, pasaran por alto el llamado de la sociedad para detener una ley de este calibre? La ley pretende que México sea un país militarizado. Y así, nuestro ejército combata la inseguridad en la esquina de tu casa, en caso de ser necesario. Te diré algo. En 10 años, la violencia en México no ha disminuido, según cifras oficiales. Y entendemos que las acciones del ejército no han sido las más óptimas. Se les ha acusado de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y mucho más. Pero en verdad esta ley solo propone eso. Para que todo esto sea legal, te explicaré algunas cosas. La ley atenta contra la transparencia de información. El ejército ya no tendrá esa apertura, ni como ciudadanos, ni como nada. Para dejarnos en claro lo que sucede en este país. Las Fuerzas Armadas ahora podrán intervenir en protestas sociales. Sí, en marchas comunes y corrientes. En contra de alguna ley o alguna inconformidad. Piensa en esto. En esas marchas hay niños, mujeres, jóvenes. Tú y yo. Esto es inconstitucional. Pues el Congreso y mucho menos los senadores. Están facultados para legislar o decidir en términos de seguridad interior. ¿A poco dejarías esta decisión en diputados que se van a dormir a sus curules? A famosos que llegaron a este puesto sin saber de qué se trata. Solo por cobrar unos cuantos miles de pesos. Tan solo en el 2017. Fue el año más violento en la historia de México. Y en octubre se convirtió el mes con más homicidios en todo el año. ¿En verdad sacar a las tropas nos conviene? No quiero cansarte, pero la ONU ya se pronunció en contra de esta ley de seguridad interior. Tratando de dejar en claro que es una violación en los derechos humanos. Y no están de acuerdo en la participación de militares en actividades policíacas. ¿Te has preguntado si esto tiene algo que ver con las futuras elecciones? ¿Están organizando el terreno para lo que se viene? ¿Será un año más de elecciones robadas? ¿Y después? Seguramente serán reprimidas por el ejército en caso de salir a protestar a las calles. ¿Qué están tramando? El panorama de Venezuela no se me hace tan lejano. Donde vemos a, pues sí, a la autoridad reprimiendo a todos sus ciudadanos. Y afectará de manera considerable el futuro de México, el futuro de tu país. ¿No nos conviene tratar de mejorar el sistema policíaco en vez de inventarse leyes autoritarias? ¿A qué le tienen miedo? Estar en contra de esta ley no es estar en contra del ejército mexicano. Pero ellos están entrenados para estar en guerras y por ende para matar. Ellos deben de estar en los cuarteles, más no en las calles con los civiles. Yo no soy un besamanos, hablo por muchos de ustedes. Dejé de decir la palabra charo para involucrarme con las decisiones de mi país y no ser indiferente. Puedes apoyar este video en mi Twitter, arroba Fabián Pasos. Ahí verás mi publicación. Apóyala y utiliza el hashtag, no más represión. Arrobe al presidente Enrique Peña Nieto. En él recae la última decisión y depende de ti y de mí hacer que esto suene. La seguridad pública debe de estar a cargo de las instituciones civiles, más no de las militares. Déjame un like si te gustó este video. Compártelo, suscríbete. Porque estoy seguro que lo que sucederá en mi país en este año será un punto crítico de mi futuro y el tuyo. Compártelo, suscríbete.